Un montón de cadáveres de máquinas y estamos entrando en una especie de nave... Ya lo vimos en la primera vuelta, pero igualmente... Me voy y no dejo el view, eh? Bueno, yo que sé. Me gusta el odio. Semilla árbol. Ah, sí, pero bueno, al de Legacy igual le cae un banito. ¿Qué es este sitio? Vamos a ver. Demasiado topic por hoy, vamos a centrarnos un poco en el puto juego porque esta parte es importante, gente. Ah, no he dicho absolutamente nada. ¿Te habéis borrado el mensaje de Legacy? Vale, bueno, está bien, está bien, está bien esa mierda. De momento... No sé, miramos alrededor y demás. Sabía que el boss estaba cerca, pero no tengo tanta confianza de matarlo la primera. Miremos bien alrededor. Esto es importante para el juego, para el lore. Y espero que con 9S salga alguna parte nueva en esto. Mirad eso, aliens. Y están jodidos, ¿no? Muertos. O sea, había alerta del aliens. Los aliens han muerto en la primera vuelta. Bienvenidos. ¿Quiénes son estos? Bienvenidos a la tumba de nuestros creadores. Bienvenidos a la tumba de nuestros creadores. O sea, que los aliens han muerto. Ya no saben muerto en la primera vuelta. Se viene el boss, canta. O... Sí, no sé. Mi nombre es Adam. Los aliens que están buscando... No están ni siquiera años antes de ellos. Los aliens que han muerto. Los aliens que han muerto. ¿Huerto? ¿Esto lo muerto? Los aliens que han muerto. Los aliens que han muerto en el mundo. Los aliens que han muerto en la misma forma. Los aliens que han muerto en la parte inferior. Muchos aliens que han muerto, los aliens que han muerto, tienen nuestros problemas. No tienen tiempo gratis. Para que supone que no puedanины de nuestros aliens que hacen ellos... Bien, ¿no? ¿Esto es verdad? El tipo de mullet... Como un planeta... es un humano como un humano muy sparido. No es el arte. No es la importancia. Hoy tenemos... Sé que en todo. Quienes todos los aliens que han muerto. Sí. Sí. No es todo. ¿Por qué? Está muy bien. la cosa de Vic, no, no tanto, en realidad la vez que estaba jodida la cosa fue la primera vez que me pasé al boss ahora lo estoy peleando con físico la otra vez me lo pasé a Pussy a puro disparo vale, justo se me acaba de terminar el tiempo para hacer este boss este va a ser el último intento, hice demasiado off topic hablando de los temas que me sacaste y demás, así que a ver vamos a moverlo aquí al fondo este va a ser el último intento y probablemente sé lo que voy a hacer ahora voy a poner un contador de 10 minutos y lo que tardo en hacer las cosillas y demás voy a volver con NieR en vez de cambiar a StarCraft me pasaré el boss y luego cambiaré a StarCraft es lo que voy a hacer para así cumplir con el aunque hoy ya tengo un boss hoy ya hoy ya hice un boss al principio del stream pero también quiero matar a este lo malo es que este vídeo sí que lo tendré que editar porque hay mucho off topic así que esta noche subiré el combate contra el boss por separado bien ¡Ginera! 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 Esto es un sueño como un sueño, que no se destruye. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora es el tiempo! Esto es... ...el matrimonio de los seres humanos. ¿No? ¿Verdad? ¿Verdad? Ya está, puta madre, cuesta tiempo. Llemano es que me tengo que ir ya. Ya voy tarde, de hecho. Ok. Ya estaban muertos. El antagonista de la humanidad, recordad. Porque las máquinas eran simplemente el ejército de los aliens. Y las máquinas mataron a los propios aliens que eran sus creadores. Y aquí están los últimos aliens muertos. O sea, información no poco relevante, la que acaban de encontrar aquí 2B9s. Que ya lo vimos a la primera vuelta, pero luego lo vamos a ver. Vamos a buscar un punto de guarda. ¡Suscríbete al canal!